¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y canten el llano, ya verás, cómo no, mamá, yo son de la loma, mamá, yo canten el llano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo canten el llano. Mamá, yo son de la loma.